Pedro Martín, ¿apoyan o no apoyan esa moción de Ciudadanos? Uno de los enigmas resueltos, finalmente, los tres diputados discolos de Vox no apoyarán la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos, cuya votación es mañana. De este modo se resuelve una de las incógnitas que teníamos. Mañana ya veremos de todos modos qué votan en definitiva esos 45 diputados, porque visto lo visto en las últimas jornadas, todo puede cambiar hasta el último momento.